Aquí aprenderás la diferencia de las asociaciones del deporte universitario y recibirás consejos para ser reclutado. Hay varias asociaciones del deporte universitario en los Estados Unidos. Vamos a enfocarnos en tres. NCAA, NAIA y NJCAA. ¿Cómo puedes ser reclutado por una de estas asociaciones del deporte universitario? Empieza con estos consejos para asegurarte de seguir el camino correcto.